Bueno, estamos aquí ya media hora caminando hacia la cumbre, hacia la cima de Nevado Rapuncay. Bueno, estamos con el promotor de todo esto, el que nos está inculcando, nos está guiando hacia la cima de Rapuncay. Estamos hablando con el gran Eva Saona. Eva Saona. Bueno, nos contabas ya fuera de cámaras. Y bueno, queremos comentar también, ¿cuánto tiempo tienes ya en este mundo hermoso como son de los hermanos mochileres? En este camino, en estas aventuras, yo llevo ya 10 años de mi vida. 10 años. Tú eres el fundador, me contaste, ¿no? Sí, yo soy uno de los fundadores. Justamente nos iniciamos en la montaña, en Guaraza, al pie de la Cordillera Blanca. Y bueno, nuestra tradición es siempre venir a la montaña y estar en contacto con ella. O sea, la primera travesía, el primer trabajo que ustedes hicieron fue siempre en Guaraza. Sí, coincidentemente, cuando bajamos de un Nevado, fue donde nos juntamos, conversamos de lo vivido y decidimos formar este grupo de viajes, ¿no? Para compartir esta experiencia. Lo esencial, Edward, que bueno, yo le he dicho también antes del video, por favor, podrías decirle a la gente que quiere animarse a hacer este viaje de los mochileros, y bueno, que tienes también tu página web, ¿no? Y cuál es lo esencial, lo primordial que debe tener un amante de esta aventura. Lo primero, sabemos que no es sencillo llegar para alguien que quizás no tiene mucha experiencia en caminatas, llegar a estos lugares porque aquí ya la altura es fuerte, se siente. Pero una de las cosas que yo puedo decirles es que lo que te va a permitir llegar aquí, o a la cumbre misma del Nevado, o de cualquier Nevado, es la voluntad. Si hay mucha voluntad, mucha convicción con esto, poco a poco y con paciencia se va a lograr. ¿Es cierto que tienes que tener una preparación física o también puedes hacerlo sin tenerlo? Podrías hacer cosas sin tener la preparación física, pero tus objetivos serían pequeños. Hacer solamente hasta determinadas distancias, rutas cortitas, etc. Pero si quieres vivir la experiencia con más intensidad, necesitas una preparación física. Los requisitos que están en tu página web y están bien claros, bien dichos, hay como 10 requisitos que hay que tenerlos, que siempre lo que tienes que llevar es obviamente tu abrigo, bien abrigado, tu botiquín personal y también las cosas como el bastón, ¿no? Que lo tenemos aquí, el bastón, otras cosas más que me olvido, Eduard. Una mochila cómoda, calzado adecuado, abrigo para la cabeza, porque acá el viento es muy frío, para que te abriguen las orejas y la frente principalmente. Guantes, que son muy importantes, y la ropa abrigadora. Muy bien, gracias por conversar con nosotros y bueno, seguimos porque ya la gente nos está dejando. Así es, vamos, estemos los últimos ahora. Vamos, mochileando, ya se me caigo.